El pasado fin de semana la ciudad de Danlí vivió la realización del Centro Tom para recaudar fondos que servirán para el mantenimiento de la institución durante el año siguiente. Habían comisiones para cada actividad convirtiéndose en una labor pesada, según lo manifiesta la directora. Bueno, pues el trabajo estuvo pesado, fue ardo, ¿verdad? Cada uno tenía una comisión, ¿verdad? Responsable. Y creo que cada uno de ellos cumplimos quizás no en un 100%, pero quizás llegamos a un 80, entre un 80 y un 90%. Creo que el Centro Tom, que es un proyecto, ¿verdad? Del Centro de Rehabilitación Municipal Gabriel Alvarado, necesita, creo que nuevos rumbos. Dice que los proyectos, para estos proyectos necesita mucha gente, ¿verdad? Sentí que había menos gente apoyando, ¿verdad? En el sentido de infraestructura, en lo que es organización. Hay mucha gente que dice que va a participar, pero ya luego se salen, ¿verdad? De ese compromiso. Entonces, en esta actividad necesitamos gente comprometida, gente que si dice, vamos a estar, es que vamos a estar de principio a fin. El Centro Tom, como dije, es un proyecto. La falta de compromiso de algunas empresas, como las tabacaleras, supermercados, empresas bancarias y los políticos, opacaron este año la recaudación de fondos. El Centro Tom estuvo bien, pero nos hace falta todavía el apoyo para esas caravanas de amor. Nosotros necesitamos que la gente se mueva más a los diferentes municipios. Y entonces, creo que estamos carentes realmente de ese voluntariado, ¿verdad? No sé qué pasa con el voluntariado. Yo siempre he dicho que el Centro de Rehabilitación es una institución que está abierta para todas las personas que quieran colaborar. Y hay muchas formas de colaborar con esta institución. Y una de ellas es esa, ¿verdad? El Centro Tom, porque es cuando nosotros necesitamos más del personal. Aparte de que siempre coincidimos con la fecha de la feria, ¿verdad? Creo que eso es un inconveniente, porque no podemos, creo, revolver el cebo con la manteca. Lo que es religioso, es religioso. Y lo de nosotros, pues, es una actividad específicamente para recaudar fondos. Y es cierto, nos sentimos acompañados porque anda la gente que vino a la feria, porque vinieron a la feria. Pero es gente que no aporta mucho en el momento, cuando nosotros estamos en el evento de Centro Tom. Entonces, pienso que ya la Junta Directiva debe de tomar en serio, ¿verdad? Ese cambio de la fecha para realizar nuestra actividad. Yo lo dije desde el año pasado y lo sigo sosteniendo. Nosotros tenemos que separarnos y desmarcarnos de lo que es Teletón. No nos beneficia en nada hacerlo la misma fecha de Teletón. La publicidad es exclusiva para Teletón. Los bancos no nos ayudan porque tienen una orden de Tegucigalpa de que tienen que apoyar Teletón. Pero independientemente de que ellos tengan una orden de que es de Tegucigalpa para que apoyen el Teletón, pienso que el personal que elabora en las diferentes instituciones bancarias, en las diferentes organizaciones que dependen de gobierno, creo, ellos pueden hacer sus aportes de manera organizada como personas que viven en Danlí. En efectivo, hasta la fecha se ha recaudado la cantidad de 224.697.65. En pagos de salarios hay un aporte de medio millón de lempiras que sirven para los salarios del médico y el psicólogo por parte de la alcaldía. La participación artística no fue de lo mejor ya que los encargados de la comisión no invitaron artistas locales como los grupos musicales, entre otros. Yera Locejo, Carlos Garmendia, Televisión Oriental.